¿Qué es la revisión tarifaria extraordinaria? Bueno, esto es para cumplir con el protocolo de la ley, porque estamos en el marco de lo que se conoce como una revisión tarifaria extraordinaria. La ley establece que a las empresas, distribuidoras, las tres que hay en la provincia, hay que actualizarle la tarifa cada cinco años. Eso se llama revisión tarifaria ordinaria. Pero después existe otro mecanismo que es, entre esos cinco años, se puede llamar a una revisión a través de un protocolo de revisión extraordinaria que establece, entre sus pasos, que tiene que haber una audiencia pública. Por eso es que hoy estamos acá, para celebrar esa audiencia pública. Esta revisión tarifaria extraordinaria es en respuesta a un compromiso que LEPRE ha tomado con las empresas por el tema de la desactualización de los costos por el tema inflacional. Cuando las dos distribuidoras, tanto la SEP como EDERSA, hicieron su revisión tarifaria, intentaron proponer un mecanismo de actualización automática cada seis meses. El LEPRE se negó a eso, porque entendemos que le quita transparencia y nos quita control, pero en contraposición, nos comprometimos a realizar una vez al año una revisión para ver cuántos se han desfasado los costos por el tema inflacional. Todo lo que hoy se diga, se exponga, y expongan los usuarios o representantes de usuarios, que tenemos por suerte más de 12 anotados que van a exponer, queda en el expediente, y si bien no es vinculante para la decisión, obviamente LEPRE toma en consideración todas las decisiones. Si bien cuidamos, nuestra principal función es cuidar a los usuarios, también entendemos que hay que darle a la empresa los recursos para que puedan realizar las inversiones, para mejorar la calidad del servicio, que está bastante difícil. Nosotros sacamos cuadros tarifarios cada tres meses, y la presentación que ha hecho la distribuidora de actualización de costos, ya el Departamento Técnico de LEPRE lo ha estudiado, y estaría impactando más o menos en un 16% en la tarifa. Un segundo objeto que tiene esta audiencia, además de la actualización de los costos operativos, es la apertura de centros de gestión, que también hay que hacerlo dentro del marco de una revisión tarifaria extraordinaria con audiencia pública. Tenemos zonas en la provincia muy alejadas de las sucursales de Dersa, y muy desatendidas respecto de los reclamos. Por eso es que hemos iniciado una campaña en conjunto con la empresa, para abrir nuevos centros de gestión. Este año ya llevamos abierto el de Chimpay, el de Fernández Oro, y la semana que viene se abre el de Ingeniero Huergo, y para eso ya se realizaron audiencias públicas este año, y ahora en esta audiencia pública vamos a incorporar cinco centros de gestión más, que son Cervantes, La Marque, El Cóndor, Villa Yanquín y Río Villegas. La Marque, El Cóndor, Villa Yanquín y Río Villegas.